Hola amigas y amigos de su programa A Buen Tiempo. Hoy nuestra receta es maravillosa. Mayra, tenemos... Si a usted le gusta la cebolla, hoy es el día que tiene que venir. Y no le vamos a coger miedo a pensar que vamos a hacer una tarta de cebolla, porque va a ser deliciosa. Es que es rica, rica, rica de verdad. Se lo digo yo, porque a veces cuando no está... Ese es un plato gourmet. Así es que ya ustedes saben, señores y señoras, Amigos y amigas, hoy vamos a tener un programa exquisito y delicioso, dedicado para ustedes. Vaya buscando su lápiz que le vamos a dar la receta. Esta receta tiene dos pasos. Una es la tarta donde vamos a poner la cebolla y el relleno naturalmente de cebolla. Pero Mayra es la que tiene los ingredientes aquí. Bueno, entonces para la tarta de cebolla vamos a necesitar una masa de pie en un pie de 9 pulgadas sin hornear la masa. Entonces, dos ingredientes para la masa, una libra de harina, una cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita de sal, una taza de medir con un poco más de la mitad de aceite y se completa con la taza de leche. Un huevo ligeramente batido. Entonces, para el ingrediente del relleno van 10 tiras de tocineta doradas y escurridas en un papel. Un cuarto taza de la grasa en la que soltó la tocineta. Cinco cebollas medianas cortadas en ruedas finas, que le va a dar más o menos como tres tazas, una cucharada de harina, una cucharadita de sal, pimienta al gusto, una taza de crema, si usa leche solo use tres cuartos porque puede hacerse con crema o con leche. Y cuatro huevos batidos ligeramente, nuez moscada y eso es fenomenal. Sí, señor. Pues mira, vamos a empezar a trabajar, Maruchi. La nuez moscada es una pizquita realmente porque... La nuez moscada es un ingrediente que da un sabor muy fuerte, pero muy bueno. Porque cuando tú pones nuez moscada en algo como que resalta. Yo a todo lo que sea como con leche y con crema le pongo una pizquita de chocolate. Todo buenísimo, todo lo que sea así. Maruchi, vamos a ver. Vamos a comenzar a freír o a picarte. No, no, vamos a hacer la masa. La masa donde vamos... Eso te gusta, que a ti te gusta amasar y te gusta todo eso. Me encanta, me encanta. Entonces, tú dijiste que lo primero que teníamos de ingrediente era una taza de harina. Esa aquí está medidita en nuestro peso, una libra de harina. ¿Es una libra? Sí, entonces vamos a echarla aquí. ¿Una libra son dos tazas? No, no, dos tazas es muy poca cosa. Mira, yo diría que cuatro casi, cuatro tazas. Pero no confundas, no confundas. Una libra de harina. Borre, borre. Una libra de harina. Entonces, a la harina la vamos a mezclar con una cucharadita de polvo de hornear. Fíjate, vamos a poner aquí una cucharadita. Este es el polvo de hornear. Vamos a ponerle una cucharadita de polvo de hornear. Y le vamos a poner también una cucharadita de sal. Una cucharadita de sal. Cucharadita. Cucharadita. Una cucharada es la grande y una cucharadita es la chiquita. Tú fuiste que trajiste esta cucharada, esta cucharada de medir, no me la traigan más grande de la cuenta. No, espera, eso es para televida. Entonces, eso, Maruchi. Dime. Tú vas a coger con esto y me vas a ir moviéndola y uniendo esos ingredientes en ese bolvo. Tú no ciernes harina. ¿Para qué? O sea, generalmente, pero trata de moverlo bien para que todos los ingredientes se mezclen. Entonces, cuando tú ciernes la harina, si tú la ciernes, es más seguro de que no te va a quedar más sal o más polvo de hornear de un lado que otro. O sea, va a ser más seguro. Pero tú, si tú lo haces bien, o sea, no tenemos problema. Mientras tanto. Eso como que no se daña nunca. Mientras tanto, yo voy a mezclar el aceite con la leche. Decía que era un poco más de media taza de aceite. Ya, eso ya está mezclado. No te detengas. Yo nunca me habían puesto a batir harina. Un poco más de la mitad. A batir harina. Jamás. Fíjate, es que tú estás, mira, Maruchi, tú le estás haciendo con mucha delicadeza. Es ahí, ahí, eso es. Así es que se va a mezclar bien. Así es que no va a quedar salado una parte y otra no. ¿Qué? Pero sigue haciéndolo. No, pero sigue haciéndolo. Ese es tu trabajo. Ah, no. Ese es tu trabajo. Oh, oh. Yo pensaba que me iba a liberar. Bueno, no. Entonces, yo puse aquí en una taza de medir, yo puse más de la mitad de aceite. Y voy a completar la taza con leche. Fíjate, eso. Generalmente, el aceite y la leche no se unen. Son dos ingredientes que son difíciles de mezclar. Pero si tú lo agitas, se unen. Si tú lo agitas, se unen. Y también voy a coger un huevo que lo voy a batir ligeramente. Bueno, ya yo acabé de batir ligeramente. Sí, ahora, pero no te apures que ahora vas a mezclar. Mira. Ahora sí vale la pena medir eso. Mira, entonces voy a coger un huevo y lo voy a mezclar. Pues, préstame eso, por favor. Tú ves. Ya. Prétame eso. Entonces, mira, lo mezclo ligeramente. No importa que tenga un poquito de harina. No, porque yo lo voy a echar a la harina. Dame un huequito en el medio. Oye, pero que ensuciaste todo el huevo. Eso fue usted, señorita, cuando usted sacó eso. Sí, cuando usted sacó eso. Está bien. Lo que pasa es que yo soy un poco más decente. Mira, ¿tú sabes qué? Como se mezcla el cemento. Ajá, exacto. El cemento se mezcla así. Tú lo pones así. Ay, perdón, mira, ahora sí fui yo. Muévelo con la cuchara, el aceite y la leche. Y vamos a echarlo ahí. Vamos a echarlo ahí. Ay, ay, ay. Vale. Ok, y ahí vamos a también echar el huevo medio batido. El huevo medio batido. Exacto, aquí está. Entonces ahora con un tenedor, tú consigues un tenedorcito, ¿dónde tú lo guardaste? Sí, claro. Entonces tú lo mezclas. Yo tengo mi tenedor, o con un estribo, o con... Bueno, con lo que tú quieras. O con el que tiene un procesador. Con este mismo, mira, con este mismo, con este mismo. Mira, aquí lo mezclas y después manos, Mayra, para hacer la masa. Pero hay que secarse más, yo no me meto mi mano ahí, ¿no? No, 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 no. Mira, tú ves eso. Sécalo más, sigue moviendo. Sigue. Agarra ahí y ven, ayúdame. Ay, Dios mío. Mira, mira. Ahora sí, bueno, es que tú querías que yo metiera la mano en el huevo. Ok, porque yo tengo que hacer la masa. Señores, aprendan esto. Hasta que no se me pegue en los dedos. Esa es, una masa de pay. Esta masa es muy buena porque sirve para cualquier cosa. ¿Cómo para cualquier cosa? O sea, que tú la puedes usar para lo que se te ocurra. Tú la puedes rellenar. Ah, para dulce también. No solamente tú la rellenas con la cebolla, sino que tú puedes usarla para hacer otra cosa, con queso, con dulce. Con queso, con maíz. Todo lo que tenga maíz y queso es bueno. Ok. Uy, sí. Yo le llevo esto aquí. Ajá. Y voy a, y voy a trabajarlo. Entonces yo voy a limpiar un poco esto. Ok. Toma, eso tú no lo necesitas ahora. Quítame eso de ahí para que usted le vire. Tú no lo necesitas. No, ahora no. Ok, me voy. Entonces, esto yo lo voy a amasar un poco. Ok. Enfócame esto aquí, por favor. Ok. ¿Quién fue que hizo ese desorden? ¿Quién? ¿Quién fue que hizo eso? Yo. Ok. Me aculpo, me aculpo, me aculpo. No, está bien, está bien. No, ya lo pueden quitar. Ok. Muchas gracias. Entonces, esta es nuestra masa, que la tenemos aquí, que vamos a cubrir la tartera con esa masa. Déjame entrar aquí. Se supone que yo tenga un papel de encerado que no traje y sería mucho más fácil bolillarla para ponerla en la tartera. En la tartera. Pero se puede hacer a mano, Hortensia, también. Sí, yo te voy a ir bolillando poquito y tú lo vas a ir pegando, ok. Sí. Y podemos ir trabajando. Mira, ¿tú sabes cómo yo lo hago? ¿Cómo? El que tenga, el que pueda y el que tiene en el procesador. Ah, claro. Eso se hace una bola de una vez. Exactamente. Pero, óyeme una cosa, aquí yo también, a mí me gusta hacerla en vez de bolillarla, porque me da mucho trabajo bolillar, lo hago con la mano. Pues búscalo y ve entreteniendo, Demo. Ve buscando la tartera y te va entreteniendo. La tarterita, ¿tú quieres? Ok, déjame quitar esto de aquí. Mira, yo voy a coger un pedazo. Yo lo voy a quitar de aquí también, aquí. Voy a coger un pedazo y se supone que si yo le hago esto. Mira, mira. En lo que tú haces eso, en lo que tú bolillas. Yo te lo voy pasando, esos pedazos. Pero está bien, entonces tú me lo das. Y tú lo vas a ir poniendo allí. Volvemos en un ratico y mientras yo voy trabajando, que esto me encanta. Esto se le gusta.